Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapia del fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves Cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré Sin ti Con mi tristeza Bebiendo yo Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré No se lo que haré No se lo que haré Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré No se lo que haré No, no, no Si no vuelvas nueva vida, no se lo que haré No se lo que haré No se lo que haré Si no vuelvas nueva vida, no se lo que haré No se lo que haré